Hay una prensa Hay una prensa sin vergüenza que dispensa ofensas A una masa densa que desconoce qué piensa Si cambia de discurso buscando que no se note Porque no llegó la pauta, la payola ni el chayote Corporaciones contabilizando acciones A la hora de esconder o pregonar sus posiciones Dejando trascender suposiciones Chimentos o pariendo mentiras sin ningún remordimiento La libertad de prensa, la libertad de empresa La libertad expresa de los dueños de la imprenta Propensa a dar batalla en pos de su codicia A quien venga y de la talla en la lucha por la justicia Desquicia, son mentiras no noticias Pero hay otra prensa de verdad que no es ficticia Hay otra prensa que es caja de resonancia Del padecer del pueblo y conoce sus circunstancias Que entiende que el presente no da gracia Que entiende que la pugna es entre mafia o democracia Que extiende su mano y prende el fuego en el llano Enciende, pero ya no extiende calor humano Sin caretas, profetas de la protesta Y el mil metal no los distrae de la meta La cancha está inclinada Y los recursos del poder para hacer que se transmita su discurso No tiene límite, siempre es el interés Y la mano generosa del lacayo que los cimite Quien critique a esta máquina perversa Sentirá balas de cerca, será blanco de sus fuerzas Tan que se retuosa su estructura Si no alcanza seguirán por la censura Fifi, cheto, fresa, presa, desa Desalmada cabeza, pesa su alteza Profesan promesas de esas que esa Vemos pronunciar y no, no progresan Me temo que vemos el mal supremo Y decir la verdad se convirtió en deporte extremo Son demonios demostrando su temor El demos, el pueblo, su único bemol Será el sol que ilumine la comunicación O el seol que confine a la persecución Porque un pueblo que ignora no puede ser feliz Una prensa y otra prensa ¿Cuál vas a elegir? ¿Cuál vas a elegir? ¿Cuál vas a elegir? Sin censura Daniel Debitan el micrófono Le des da la casa Hay una prensa que aplasta el pensamiento y asegura La paz para el tirano, prensa basura Hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura Hay quien tiene remedio y hay medio sin cura Hay una prensa que nutre a la perfecta dictadura Y le declaró una guerra abierta a la cultura Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura Sincero, sin pero, sin miedo y sin censura ¡Suscríbete al canal! Les habla Jorge Armando Rocha Muchas gracias por estar con nosotros en este viernes Estamos en vivo sin censura Por supuesto, la nota del día es este proceso de desafuero Que se vive en la Cámara de Diputados En contra del gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca Se va a pasar a la votación Es prácticamente un hecho que va a proceder este desafuero En específico por defraudación fiscal Pero vaya tunda que le dio la FGR A este gobernador panista Que no sabemos exactamente cuál será su estrategia Se especulaba mucho sobre si estaba o no En México, si ya había pasado a los Estados Unidos Por ahí subió un video en donde felicita a los niños Aparentemente desde Tamaulipas Hay incertidumbre en el entorno Pero por lo pronto tiene sus defensores Uno de ellos es Silvano Aureoles Por eso a través de mi cuenta de Twitter Escribí que el gobernador de Michoacán Silvano Aureoles Asumió el costo político de ser exhibido en la mañanera Amenazando a una legisladora de la entidad Seguro le debe mucho al gobernador de Tamaulipas García Cabeza de Vaca Para defenderlo con esa vehemencia Y bueno, pues hay que destacar que se han dado cada vez más detalles Sobre esta amenaza del autoritario y cobarde de Aureoles Hoy en la mañanera Hay que decir, eso lo escribí en Twitter De acuerdo a la secretaria de Seguridad Pública Federal Rosa Isela Rodríguez La amenaza de Silvano Aureoles Contra la diputada Mari Carmen Bernal Llegó vía mensaje Del secretario particular del gobernador de Michoacán Entonces, son dos funcionarios estatales involucrados Es decir, tiene un cómplice El gobernador Silvano Aureoles Par de cobardes Hay que condenar esta amenaza Y bueno, pues también escribí en Twitter Que si te defiende la alianza federalista Esa es la señal Debe ser profundamente investigado Porque vaya grupito de amigos Que armaron los gobernadores Que están cuestionados seriamente en sus entidades Y a propósito de lo que sucede en el PRD Ya un partido muy pequeñito en el Senado Escribí que la otra vez Allá en el Senado de la República Miguel Ángel Mancera Iba hablando solo Estaba coordinando a su bancada perrequista Bueno, pues hay que recordar Hay que recordar que ya se sumó la panista Xochitl Galvez Para garantizar Que siga habiendo un grupo parlamentario ahí Que no tendría razón de existir Porque el PRD prácticamente está borrado Como partido político Ya no hay los suficientes legisladores Y se pasa ahora Xochitl Galvez Para mantener esta posibilidad De seguir recibiendo recursos extra Al ser un grupo parlamentario El del PRD Vamos a temas Que insisto, son complicados Porque ponen también en entredicho A los gobernadores Sus actuaciones Pero además son películas Ya muy vistas Historias que ya conocemos los mexicanos Recordamos a exgobernadores Como Javier Duarte Roberto Borges Bueno, pues Desde Mario Villanueva En su momento El de Quintana Roo Quienes acaban en la cárcel Por sus malas amistades Por sus delitos Hoy La PGR Dio la cara A través de una fiscal Y dio los argumentos Por los cuales Se le tiene que evitar el fuero Al gobernador panista García Cabeza de Vaca Lo tundieron A Cabeza de Vaca Entre otras cosas La PGR dice Hay indicios De crimen Organizado De fraudación fiscal Y lavado De dinero Por cierto No dio la cara Cabeza de Vaca No estuvo ahí En el Congreso En la Cámara de Diputados Como si lo estuvo En su momento El hoy presidente Andrés Manuel López Obrador Cuando le quitaron El fuero De una forma injusta Vamos a escuchar La postura De la autoridad Que ha conocido El expediente La postura De la PGR Respecto A Cabeza de Vaca Vaya tunda Que le pegaron Los ilícitos De delincuencia Organizada Previsto Francisco Javier Y cuentas bancarias Es decir Un caudal De bienes Ocultos A través De prestanombres Principalmente De su círculo Familiar Cuyo valor Asciende A más de 951 millones De pesos Muy por encima De los 50 millones De pesos Que declaró Perseer Al arranque De su campaña Como gobernador De Tamaulipas Advirtiéndose Que el salario De un hombre Que solo ha sido Servidor público No alcanzaría Para reunir Un caudal Tan grande De bienes Y recursos Y que Para evitar Su detección Las propiedades Han sido Distribuidas Entre una red De familiares Y prestanombres Entre quienes Se encuentran José Manuel E Ismael García Cabeza de Vaca Sus hermanos Además de sus primos Y su propia Señora madre Así como su suegro José Manuel Gómez Reséndez Y por cierto Involucra A la FGR A uno de los Hermanos Del actual Gobernador Que es además Senador Panista Ismael Cabeza De Vaca Veremos que responde Pero bueno Pues un caudal De recursos Mal habidos Es lo que Define La FGR También dice Que son más De 950 millones De pesos De lo que Se puede observar Y bueno Ya los conocemos Ocultan Mucho Seguramente Es mucho Mayor la cantidad Pero obviamente A decir Del abogado De Cabeza de Vaca Que tuvo que dar la cara Porque El gobernador No sabemos exactamente Dónde está Pues Para el abogado Obviamente Es su cliente Dice que Cabeza de Vaca Es una blanca paloma Y que no hay Delito Que perseguir Que no hay De traudación fiscal Y que además Pues Todo se trata De un Cinco Mediático En donde Pues está Violando La presunción De inocencia Del gobernador Y que No se está Cuidando El debido Proceso Vamos a escuchar La postura Del abogado Insisto No dio la cara Cabeza de Vaca Se refugió Como lo hace ¿No? Detrás Siempre Por ahí Escuchando No sabemos Desde dónde Pero no fue A dar la cara Y a decir Aquí estoy En su caso No ha cometido Algún Ilícito Ningún delito No No fue Cabeza de Vaca Esto fue lo que Su abogado Dijo Que le están violando El debido proceso Y que es una blanca paloma Vamos a escuchar Alonso Aguilar Sí Que la misma No se debía de llevar De manera pública Con motivo De esa sesión Y como consecuencia De esa sesión Se generó En el ánimo De la opinión Pública Y la percepción De la opinión Pública La creencia De que El señor Gobernador Se encontraba Vinculado Con organizaciones Criminales Sin que haya Hoy De conocimiento De esta defensa Y no ahora En el expediente De la sección Estructural Prueba Alguna Que vincule Al gobernador Con actividades De delincuencia Organizada Y menos aún Vinculada Con bandas De narcotráfico Sí Pero Con motivo De esa diligencia Se generó Esa percepción Y por lo tanto Se generó De manera Agrave Su Derecho Constitucional A la presunción De inocencia Incluso La sección Instructora Una vez Que celebró Esa audiencia Y ahora Que evite Su dictamen Al analizar El delito De operaciones Con recursos De procedencia Invisita Invisita Invoca Algunas De estas Afirmaciones Y algunas De estas Manifestaciones Que pretenden Vincular al gobernador Con organizaciones Criminales Si No obstante Que El jefe De la unidad De inteligencia Financiera El titular De la unidad De inteligencia Financiera Expresamente Señaló En su comparecencia A la sección Instructora De manera Clara Y inequívoca Que la información Que daba Era información Y que no Constituye Prueba Es decir No es Una prueba No es un dato De prueba Para el sistema Acusatorio Que corresponde A la fiscalía Colaborar Esos datos Y probarlos Bueno es lo que dice El abogado De Cabeza de Vaca Los panistas Se tiraron al drama Por ahí La diputada federal De ese partido Adriana Dávila Pues dijo Que todo Se trataba De una injusticia Que Cabeza de Vaca Es un hombre Que ha enfrentado A la delincuencia Organizada Y que por eso Lo persiguen Bueno en fin Una serie De Pues declaraciones Bastante desafortunadas Ante las evidencias En contra de Cabeza de Vaca Incluso los panistas Subieron a tribuna Presentaron ahí Una pancarta En donde dijeron Que todo esto Es una persecución Política Vamos a otro tema De viva voz La candidata De Morena A la gubernatura De Tlaxcala Lorena Cuellar Una mujer Que bueno Pues es de mucho empuje Que ha sido muy constante Que ya ha sido víctima De fraudes Electorales Y que además Hoy en día En las encuestas Está muy arriba En la intención Del voto Estimada candidata Tabla Jorge Armando Rocha Muchas gracias Por la entrevista Muy buenas tardes Lorena Cuellar Hola Jorge Armando Qué gusto Estar en este programa Tan importante Sin censura Estimada Lorena Cuellar A ver Hoy observamos Hoy amanecimos Con una encuesta Del Universal Que te da Varios puntos De ventaja Sobre La Candidata Del PRI PAN PRD Anabel Ábalos Que está En un lejano Segundo lugar Pero además Hemos visto Algunas otras encuestas Que te colocan Hasta 30 puntos Arriba Del segundo lugar Insisto Algunas entre 15 Puntos De ventaja Te dan Otras hasta 30 Por ciento De ventaja Como va la tendencia Vas a ser la gobernadora De Tlaxcala Pero ¿Te confías En lo que dicen Las encuestas Estimada Candidata? Mira pues Yo te diría Que solamente Nos reafirma Que vamos Por un camino Que es el correcto Que estamos ahorita Trabajando con mucha alegría Esto me motiva Y desde luego Me compromete Mucho más A trabajar Todos los días Para que Lleguen La cuarta transformación A Tlaxcala La gente Pues ya quiere Un gobierno Que trabaje Por ellos Por la gente Que deje de servirse De los recursos públicos Y hoy Las encuestas Son solamente Pues una muestra Todas las encuestas Serias Nos ponen Muy arriba Pero ahora Es tiempo Sobre todo De defender La elección De que la gente No se confíe Que la gente Salga a votar A defender Que llegue La cuarta transformación Y a confirmar Que estamos Más unidos Y organizados Que nunca Para hacer posible La mejor historia De Tlaxcala Nosotros pues Seguimos trabajando Jorge Pues de forma Incansable Caminando Recorriendo Todas las comunidades Comenciendo En todo momento Y formando Grandes equipos En la calle Los sectores En fin Con la gente Misma Y pues me siento Muy feliz Porque La respuesta De la gente Es maravillosa Y estoy muy Comprometida A entregar Muy buenas Cuentas Para Tlaxcala Ahora bien Candidata Hoy En la mañanera La secretaria De Seguridad Pública Federal Rosa Isela Rodríguez Vio a conocer El mecanismo De protección A candidatos Y a candidatas Y mencionó Tu nombre Dijo que estás En este mecanismo ¿Por qué estás ahí? ¿Has recibido amenazas? Explícanos Candidata Pues mira Es un tema Delicado Te puedo decir Que por más Que intenten Amedrentarnos Pues no lo van A conseguir Lo importante Es hacer un llamado A que las elecciones Se lleven En un ambiente De armonía De tranquilidad Como lo queremos Todos los Los tlaxcaltecas Que nos conduzcamos Con respeto Con propuestas Y que pues Sean estas propuestas Lo que lleve A la gente A decidir El día 6 de junio Confío pues Desde luego En las autoridades Federales En que están haciendo Un gran esfuerzo En todo el país Y que no debe de ser Pues nada fácil Cuidar las elecciones Porque estas elecciones Son las más grandes De la historia Y también pues Estaremos trabajando Y estoy convencida Que finalmente Pues llegarán a ser Pues estos comicios Exitosos Para la cuarta Transformación En algún momento De mi vida Ya fui Violencia política De género Hubo pues también Diferentes circunstancias Y la FEPAD En ese entonces Santiago Nieto Me declaró Víctima de violencia Política Y pues tenemos Que trabajar Mucho también Pues en todo Este tema Sobre todo Para que Se resguarde Un ambiente De armonía Ahora bien ¿Cuáles serían Tus primeras decisiones De ser gobernadora De Tlaxcala? ¿Qué es lo que está En juego? ¿Por qué los tlaxcaltecas Los y las tlaxcaltecas Tendrían que Pues apoyar Tu proyecto? ¿Por qué? ¿Cuál es tu Oferta política? ¿Cuál es tu plataforma? ¿Qué les ofreces? Porque Tlaxcala Es un estado Es una entidad Que tiene Una ubicación Geográfica Privilegiada Muy cerca De la Ciudad de México Que es Una ciudad Que genera Mucha actividad económica Pero pareciera Que de pronto Tlaxcala Pues no ha sabido Atraer inversión Atraer oportunidades De negocio Hay otras zonas Cercanas A la Ciudad de México Que se han industrializado más ¿Cuál es tu oferta Para Tlaxcala? Candidata Lorena Collar de Morena Mira Sin duda Que inmediatamente Que lleguemos al gobierno Se sienta Que llegó La Cuarta Transformación Que trabajemos Con muchos valores Acabando con la corrupción Trabajando de manera Honesta Seria Comprometida Entregando resultados Pero también Quiero decirte Que pues hemos Preparado ya Un plan estatal Muy definido He caminado Todo mi estado Te puedo decir Que cada calle Del estado Completo Lo he Caminado Durante muchos años Y eso Hace que hoy Tenga muy claro Qué vamos a hacer En cada uno De los sectores Tenemos ahorita Ya definidos Nueve Ejes Rectores Que van a conducir Mi gobierno Pero también Nos hemos enfocado En más que nada En este momento A las propuestas En el tema De seguridad Que es algo Que le preocupa Mucho a los Tres Las calles Y es por eso Y es por eso Que vamos a invertir Como nunca En la más alta Tecnología Para que tengamos Una seguridad Que realmente Venga A hacer Sentir a nuestra Gente Pues tranquila En cada uno De los rincones En donde Pues se viva Y también Vamos a trabajar Muy fuerte En el tema De salud Es un tema Que también A los Tlaxcatecas Les indigna Que hoy No tengamos Medicamentos Que hoy A pesar de tener Un presupuesto Importante No se cuente Con médicos Bien pagados Con equipamiento Con hospital Servicios Más que nada De tercer nivel Como es La traumatología Y ortopedia Oncología Geriatría Etcétera Muchos servicios Que hoy no tenemos En Tlaxcala Y que tenemos Que ir a buscar En otras partes Como Puebla Y México Y pues eso Lo hace muy difícil Para nuestros pacientes Tenemos solamente Treinta ambulancias En el En el estado Y se requieren Ochenta Para dar una atención Inmediata Desde luego Que vamos a trabajar Muy fuerte Con el tema Del COVID Con kioscos Que brinden Pues la prueba Rápida En los tanques De oxígeno También de manera Gratuita La carga Las placas De toras En fin Estaremos muy cerca De la gente En el tema De salud Trabajando En la prevención Porque las 179 centros De salud Los vamos A remodelar Van a tener Médicos De la Propia localidad Y también Tendrán Farmacia Estarán Atendidos Con servicios De laboratorio Y Habremos Habremos De crear El instituto Estatal De la Insuficiencia Renal Ya que es Un tema Que he venido Trabajando Durante muchos Años Es una lucha De toda una Vida Que pues Tenemos que Dar la batalla Ante esta Terrible enfermedad Que aqueja Sobre todo A niños Y jóvenes En Tlaxcala Bien Lorena Cuellar Pues el espacio Está abierto Muchas gracias Por la entrevista Solamente Déjame Precisar El dato De la encuesta De hoy Del Universal Porque además El Universal Hoy en día No es como muy amigo ¿Verdad? De la 4T O sea Es un periódico Que se manifiesta Bastante lejano Y bueno Pues incluso Ha tenido Momentos De rispidez Con el presidente De la república Pero el Universal Publica hoy Lorena Cuellar Lidera en Tlaxcala 54% De intención De voto Frente Anabel Ábalos Tu rival Tiene 35% De intención De voto Prácticamente Le sacas 20 puntos De acuerdo A esa encuesta De la Universal E insisto He visto otras En donde estás A 30 puntos Va a ser muy difícil Que se pueda revertir Esta tendencia Pero ya nos has dicho No te confías Y sigues trabajando En campaña Muchas gracias Lorena Cuellar Por la entrevista Estamos en comunicación No Al contrario Tlaxcala Va a dar muestra De ser ejemplo nacional De traer grandes inversiones Y de que hoy Cambiará la vida De miles de tlaxcaltecas Que van a tener oportunidad De poder De tener empleo Hemos platicado Hemos platicado Con personas Que hoy Están volviendo A ver a Tlaxcala Y Tlaxcala Va a hablar Se va a hablar Mucho de Tlaxcala De su gastronomía De sus tradiciones De su riqueza cultural Y habremos De demostrar De que estamos hechos Los tlaxcaltecas Porque estaremos En los primeros lugares Nacionales Por el trabajo Que habremos De realizar Al lado De nuestras mujeres Y hombres tlaxcaltecas Muchas gracias El espacio está abierto Nuevamente Gracias Lorena Cuellar Estamos en comunicación Buenas tardes Gracias a todos Gracias Gracias La candidata De Morena Al gobierno De Tlaxcala Y bueno pues Quien sigue desatado Es Enrique Alfaro El gobernador de Jalisco Continúa pisoteando La veda electoral De ida y vuelta Una y otra vez Desafía a las autoridades Electorales Que en el caso Del INE Pues pareciera Que los consejeros Simplemente Se despiertan A las 7 de la mañana Prenden su Televisión Para ver A la mañanera Lo que dice López Obrador Porque no se enteran De lo que sucede En los estados Y además Incluso esto Se publica En las redes sociales Se vanagloria Presume Alfaro Estos programas De gobierno Así lo dice En sus redes E insistimos Pues está violando De arriba abajo De ida y vuelta La ley electoral Esta veda El gobernador De Jalisco Vamos a ver Bueno me da mucho gusto El día de hoy Estar visitando Esta bodega En donde Se hace toda La logística Y la preparación Para poder Hacer realidad Uno de los programas Más importantes Que tiene el gobierno De Jalisco El programa De uniformes Mochilas Y calzado Venimos a supervisar Ya porque estamos En la última etapa Ya listos para arrancar Y este proyecto Particularmente En las circunstancias Que vivimos Forma parte De la estrategia integral Que estamos haciendo Para el regreso A clases presenciales Hace un momento Fui a visitar Los módulos De vacunación Porque ya estamos A todo vapor Vacunando a nuestras maestras Y maestros de Jalisco Para que pueda darse El regreso a clases En el siguiente ciclo escolar Y hoy estamos listos Para poder además Hacer las entregas De los paquetes Antes de que inicie El ciclo escolar Esa fue una petición Digamos Estratégica Hecha por los papás En el pasado proceso Nos decían Que era muy importante Que Bueno Además dice Estamos vacunando Como si no se tratara Esto de un programa federal Se sube A la ola electoral Como puede Enrique Alfaro Hay denuncias Hace unos días Presentamos En este espacio La Denominada Operación Tinacos Están regalando También En diversos municipios Como Zacopan Y también Guadalajara Tinacos El gobierno del estado De Jalisco A pesar de que No hay agua Y bueno pues Quien alzó la voz Inicialmente Es una regidora De Morena En Zacopan Wendy Sofía Ramírez A quien saludo Vía telefónica Wendy Te habla Jorge Armando Rocha Buenas tardes Hola Jorge Buenas tardes ¿Cómo estás? Bien gracias Estimada Wendy Bueno pues Entiendo que ya ratificaste Esta denuncia Por el dispendio Y sobre todo Porque se les ocurrió Se les ocurrió Ahora En este momento electoral Allá en Jalisco Repartir tinacos Se trata Evidentemente De un asunto Con tintes Electorales Y además Una burla Porque no hay agua Y regalan tinacos A los ciudadanos Allá en Jalisco ¿Cómo va ¿Cómo va esto De la denuncia? Explícanos Wendy Gracias Jorge Bueno pues para poner En contexto Desde el 21 de abril Recibimos una denuncia Por parte de ciertos ciudadanos De que se estaban Otorgando tinacos En Zapopan El 22 de abril Hicimos la corroboración Física Que fueron El video Que estuvimos presentando Por ahí en redes sociales Y bueno El 23 de abril Presentamos una queja En el INE Ante el INE Ante el vocal Carlos Manuel Rodríguez Morales Y bueno Pues de ahí Nosotros recibimos Que el 23 de abril Nos informan Que esto se remite Al IEP Pese al Instituto Electoral Y de Participación Ciudadana Del Estado de Jalisco Y bueno Pues ya Ya sabemos ahí Que probablemente Puede haber alguna tendencia ¿Verdad? Pero bueno El 25 de abril Nosotros fuimos A rectificar Ante el IEP Y todavía Estamos en espera De cuál va a ser La resolución Que estén haciendo Respecto a la queja Que presentamos Porque se están Entregando tinacos Sí Ahora Entiendo que no Solo es lo de los tinacos ¿Qué te parece Por ejemplo Lo que expone Al faro De los útiles escolares De los uniformes Y que lo hace A través de las redes sociales Sabiéndose Protegido O en un escenario En una esfera De impunidad Porque estamos En este periodo De novedad electoral Y él Ha Pues Constantemente Hablado De obra pública Y ahora De uniformes Es decir Está metido El cuerpo En la elección En Jalisco Cuando menos Eso nos queda claro A muchos Que observamos Desde otras entidades Ese proceso Wengi Completamente Como dice Aramos Dijo el mosquito También Respecto a las vacunas De los maestros Sí Ahora Bueno Pero Sí Sí Es que ahí Se cortó un poco Lo que nos estabas diciendo Salvo Lo que quieras Completar También me gustaría Plantearte Si Crees que Todas estas acciones Se van a sancionar O Las autoridades electorales Están Pues Distraídas Más preocupadas Por lo que dice López Obrador En las mañaneras Híjole Pues es que Es un tema Un tema Demasiado complejo Y nosotros Vemos Que Nuestra queja Fue presentada Ante el INE Y el INE Dice Esto es de Parte estatal En caso de que no funcione Ante el IEPC Pues se van al tribunal Estamos hablando De que Pues el IEPC Pertenece al Estado Entonces no sabemos Cómo va a funcionar Porque al final de cuentas Son jueces y partes Pues sí Evidentemente Ahora Se pueden escalar Estas denuncias Ante el fiscal Es decir Ante la fiscalía Electoral Especializada Porque también Hoy El presidente Leyó El comunicado De la FGR En la mañanera Y dijo Bueno pues La FGR Nos está informando Que tiene un despliegue En diversas entidades Que hay incluso Convenios de colaboración Con las fiscalías estatales Estamos hablando Ya de delitos Que no son menores Esta corrupción Electoral Pues ya significa Cárcel En automático Entonces ¿Crees que tendría Que también intervenir De oficio La fiscalía Federal En estos asuntos Electorales? Fíjate que si Se debe De empezar A trabajar Respecto a eso Por la cuestión De todos Los delitos Electorales Que se están Llevando a cabo Y de hecho Nosotros lo estamos Haciendo Por parte Del INE Como fue Sugerido Por parte De la asesoría Sin embargo Si se está Habiendo Una imparcialidad En este tema Bien Pues Wendy Si te parece Estamos en comunicación Permanente Sobre todo Para ver Que te dice La autoridad Electoral Local Sobre esto De los tinacos Y cuando haya Una respuesta Si quieres La comunicamos Aquí en Sin Censura ¿Te parece? Con todo gusto Jorge En cuanto tengamos La información De esto Que hacemos Llegar El seguimiento ¿Cuál fue la respuesta Y cuál es el seguimiento Que vamos a dar? Que por cierto Recuerdo que alguna vez Exhibiste Que Las mochilas Los proveedores Que utilizan En Zapopan Particularmente No son Como que De la mejor calidad O sea Esos uniformes Y todo lo que está presumiendo Alfaro Si será Bueno O es De esas cosas Que Ahora sí que son De un solo uso Se rompen rápido Los uniformes Los zapatos No duran Todo esto Hay calidad ¿Cómo se maneja Movimiento Ciudadano? Explícanos Con este tipo De compras Porque alguna vez Yo te leí Hay un tuit Que señalaste Un problema Con un proveedor De hecho En el comité Pues ahora sí que Remanufacturadas Digámoslo así Tenían el logotipo De Guanajuato Y nada más Les pusieron Arribita Otro sello De Tamaulipas Y listo Con eso Están vendiendo El nivel De proveedores Que están teniendo Pues obviamente Los favoritos Los amigos Y su argumento Fue Porque Se presentaron Las pruebas En ese comité Gracias Gracias a la regidora El secretario Federal Lo vamos a escuchar Se recibió Una denuncia De la diputada federal Maricarmen Bernal Martínez De Michoacán Por amenazas Que recibió A través De Mensajes Telefónicos De parte Del gobernador Del estado Quien Del gobernador Del estado De Michoacán Quien Le Pidió Que no Votara A favor De la De la declaración De procedencia Del Gobernador Cabeza de Vaca Y que Si no votaba Se atendría A las consecuencias Le llegaron Diversos Mensajes De texto De parte Del Del Número Que pertenece Al secretario Particular Del gobernador Silvano Aureoles Gobernador De Michoacán Entonces Ya Se levantó Pues La denuncia Correspondiente Y Está En investigación Y en tanto Lo que se está Realizando Es darle Protección Por nuestra parte Es darle Protección A la Este Candidata Que es También Candidata En un Distrito En Michoacán Por el Distrito De Apatzingán Estoy buscando El dato Exactamente Solamente Decirles Y bueno Y bueno pues Es que Hay que señalar Que Silvano Aureoles Forma parte De esta Banda Pues es una banda ¿No? Es un grupo De gobernadores Impresentables Que Han Hecho Una alianza Federalista Que Decidieron Golpear Al presidente López Obrador Amagaron Con salirse Del pacto Fiscal Con Bueno pues Tener Sus propios Deñamientos Algunos de ellos Hasta Con ánimos Separatistas Pero bueno pues También Varios tienen Una estela De corrupción Muy Grande Detrás Y se están Protegiendo Las espaldas Entre ellos Por eso En el debate De hoy En el desafuero De García Cabeza de Vaca En la tribuna El diputado Federal Del PT Gerardo Fernández Noroña Pues Les lanzó Un dargo Una crítica Muy puntual Dijo La diferencia Entre ustedes Y nosotros Es que A nosotros Dijo Fernández Noroña Nos representa Andrés Manuel López Obrador Y a ustedes Nos representa García Cabeza de Vaca Vamos a escuchar Parte de la intervención De hace unos minutos De Fernández Noroña Ahí en la cámara De diputados Las instituciones Torcidas Y perversas Creen que son Las mismas Que nosotros Representamos No somos Lo mismo A nosotros Nos representa Andrés Manuel López Obrador Y a ustedes Nos representa García Cabeza de Vaca Así de clara Es la diferencia Así de contundente Así de nítida Nosotros No defendemos Delincuentes Y nuestro líder Vino con mucho Valor aquí A defenderse De frente Con el pueblo Escuchándolo Con la patria En su corazón Y la cabeza De Vaca Andá Metido En las En los bajos De la cama De donde Cobarde Es lo que es Además de Ladrón Además de Presunto Además de Presunto Abazón Fiscal Se quedaron fríos Algunos Con las declaraciones De Fernández Aroña Y bueno pues Gracias por participar A través del chat Algunos preguntan ¿Qué pasó ayer? Bueno ya lo saben Nos quedamos ahí Atorados en la México Puebla Ahora sí que Pues no mandaron El helicóptero a tiempo Y no pudimos salir Del bloqueo Unas cinco horas Estuvimos Allí precisamente Por un problema De tierras De indemnización Y sobre todo De expropiación Porque en teoría Les pagaron A unos Campesinos A unos ejidatarios Y resulta que Un comisariado Se llevó Todo el dinero Varios millones De pesos Y bueno pues Están protestando Algunos pobladores En la zona De Santa Rita Y a propósito De lo que sucedió En la mañanera Hubo información Relevante La postura De López Obrador Respecto Al combate A la corrupción Y dijo Que Este ahorro Que significó La cancelación Del aeropuerto De Texcoco Este aeropuerto Que ya estaba Repartido Como pastel Entre Bueno ya lo sabemos Funcionarios Estaban metidísimos Del sexenio pasado Además de empresarios Que pues Ligados A ellos Ya habían Hecho Enjuagues Ya se habían Repartido Comisiones A largo Plazo Además Porque pues Un aeropuerto Dura Ahora sí Que Decenas De años Entonces Era un gran negocio Se los quitó López Obrador Están muy enojados Pero dice López Obrador Que el ahorro Significó Unos 125 mil Millones De pesos Lo que equivale A la construcción Del Tren Maya Esta es información Importante Porque los adversarios De López Obrador Dicen todos los días Es un dispendio El Tren Maya No debió De haberse construido No va a funcionar Pues Es simplemente Una obra Que va a quedar Con un elefante blanco Pero ahora resulta Que se está haciendo Con el ahorro De no haber Construido Texcoco Y además Sí Vamos a tener Un aeropuerto Alterno Que es Santa Lucía Incluyendo Al aeropuerto Que ya está En funciones Vamos a escuchar Parte de lo que Dio a conocer López Obrador Sí El mejor negocio Público Que hemos hecho Ha sido El De no construir El Aeropuerto En Texcoco Que estaba estimado En 300 mil millones Se decide No construirlo Aún Aún Pagando Porque Cuando ganamos Se adelantaron A Contratar Obra Pensando De que Así Nosotros Ya no nos iba a quedar Más que Continuar Con esa obra Fraudulenta Con ese Pozo De corrupción Bueno Pues se cancela Tenemos que destinar 100 mil millones A la cancelación De la obra Pero Pero Este El nuevo Aeropuerto Felipe Ángeles Nos va a significar 75 mil millones Aún pagando Y que nos queda Todo El terreno El predio Para Un parque Ecológico Vamos a tener Un ahorro De 125 mil millones De pesos Casi Lo que nos va a costar La construcción Del tren Maia Ese fue El mejor Negocio Público Bueno Ahí están las palabras Del presidente López Obrador Si de pronto Hace pausas largas Y pensamos que ya Se terminó La declaración No Ya Fue por completo Pero hay que decirlo En esencia El mensaje es eso El ahorro De 125 mil millones De pesos Que significa Prácticamente toda La construcción Del tren Maia Estamos llegando Al final Soy Jorge Armando Rocha Recuerden que En unos instantes A las 3 de la tarde Llega Toño Ruiz Aquí en Sin Censura O sea que da tiempo Para Levantarse por algo Un lunch Un break Como le quieran Mencionar Y regresar aquí A la transmisión De Sin Censura Y en esta ocasión Por ser un Asunto especial Una noticia importante El desafuero De cabeza de vaca Vicente Serrano En cabeza Una transmisión Sobre este proceso Los escenarios Las reacciones Los posicionamientos Cómo se está colocando Por un lado El panismo Y por el otro La 4T En medio De este proceso Electoral Veremos Cuáles son Las reacciones Y vamos a tener El análisis Voy a poder participar También en esta mesa Nos vemos a las 6 de la tarde Y gracias a todos ustedes A David Cecilia Los moderadores Moderadoras Madame Kika También quienes nos apoyan En edición Que siempre son Muy ágiles Gracias a todos ustedes Nos despedimos Nos vemos también El próximo lunes Ya lo saben A las 2 de la tarde Ya que se vaya Haciendo costumbre De lunes a viernes A las 2 de la tarde Estamos aquí Un servidor Jorge Armando Rocha Sin Censura Y me pueden seguir En mi cuenta de Twitter Que es Arroba Rocha Periodista Muy buenas tardes Gracias a todos